Hola gente de youtube estamos en un nuevo video del canal y hoy bueno hoy vamos a hablar sobre este usuario llamado lonaguera ok ok hoy vamos a hablar sobre este usuario llamado lonaguera ok lonaguera se dedica a hacer cosas gameplays hace gameplays gameplays videos locenderos video de los tenderos gameplays video de los tenderos es casi igual como matias y t33 y como ven yo me suscribí en los dos en el canal que estoy usando ahora y en el de facundo youtube ok ok eso lo que estoy tratando de decir y les quiero decirles una cosa más con este usuario con este usuario trabajare los directos de matias y t33 el que está aquí en suscriptores con este usuario trabajare los directos de matias y t33 porque yo soy el directo de sus modeladores del canal de matias y t33 yo soy uno de los administradores y con este junto con este también voy a ser uno de los administradores del canal de matias y t33 bueno como dije anteriormente este es el intro que se la hizo matias y t33 a lonaguera también hace vídeos locenderos gameplays y todo eso bueno bueno eso ha sido todo mi vídeo esto ha sido todo el vídeo se vaya se llama hablando sobre lonaguera bueno bueno espero que les guste y especialmente espero que te guste a ti lonaguera bueno bueno chau gente de youtube saludos a lonaguera que estoy haciendo el vídeo bueno chau adiós